Amigas y amigos de Puebla, me quedan dos minutos, pero estoy seguro que tendremos seis años, seis años juntos, cabalgando, correando en el campo, a caballo, con los empresarios, con las mujeres. Estoy seguro que a lo largo de 2,191 días, que dura un sexenio en seis años, con 312 semanas, podremos trabajar por lo que más te preocupa, por tu seguridad, por tus ingresos. Vamos a trabajar para defender a las mujeres, para empoderarlas económicamente. Vamos a trabajar para que se respeten los derechos de la diversidad sexual. Vamos a trabajar por el derecho de los niños y las niñas. Vamos a trabajar por los jóvenes. Vamos a lograr la universidad de la tecnología y la sustentabilidad. Vamos a tener las casas de salud con telemedicina. Vamos a tener estos albergues para nuestros seres sintientes, nuestros perritos y nuestros gatitos. Vamos a lograr subirnos al tren de la transformación, al tren interoceánico, y seremos el primer estado que sea proveedor de productos, de mercancías y de servicios en el tren interoceánico, para que tú ganes más por el trabajo que realizas. Yo le quiero agradecer a las y los poblanos que nos ven, a mi esposa Ceci, a mi hijo Alex, a mi hija Cristi, a mi hija chiquita Ceci. Por eso, te invito a votar por la doctora Claudia Sheinbaum. Te invito a votar por tu familia. Te invito a votar por los candidatos de la cuarta transformación. Te invito a votar por ti. Te invito a votar por Armenta. ¡Vamos a ganar!